Damas y caballeros, ¿cómo estamos? Les saluda NinjaPollo ¿Y qué creen? Tenemos información de Battlefield 2042 Sí, así es, no habían abandonado este juego por completo y ya tuvimos una actualización en privado por lo cual agradecemos a EA México por habernos invitado a esta previsualización de contenido de la nueva temporada Zero Hour la primera temporada que tenemos aquí en Battlefield y déjenme decirles rápidamente lo que vamos a tener muchas skins nuevos un nuevo operador especialista como ustedes quieran decirle tenemos este Battle Pass que también va a tener dos nuevas armas dos nuevos vehículos y muchas sorpresas que en mi opinión creo que son bastante interesantes de hecho no son nada más dos armas sino también se le agrega un nuevo gadget que es el lanzagranadas pero también vimos la Ghost Maker y la DSVM hay que hablar de esto porque me parece interesante y hay que hablar de otras cosas déjenme comentarles algo yo me siento más optimista me siento optimista con lo que acabo de ver pero en esta ocasión me llegó una buena vibra porque estuvimos probando esta nueva actualización y no hubo tantos errores de hecho hubo errores que se corrigieron a lo que me refiero a que no hubo tantos errores es que siempre en una preview hay cosas que hay que mencionar pero en este caso algo que me llamó mucho la atención es por ejemplo ustedes saben que en este título cuando uno quiere revivir a alguien y ese alguien está por algún motivo, razón o circunstancia su modelo tridimensional ha colisionado con una pared no lo podíamos revivir había veces donde no podías revivir a las personas y en esta ocasión miren sí ya se pudo y se siente más fluido bueno siento yo que hay unas buenas opciones para estar creyendo un poco en esto pero definitivamente se hallo un poco de prepotencia a veces por ejemplo Alexia Kristofi que es la productora asociada dijo que este nuevo mapa que viene que se llama Exposure en el que están viendo ustedes ahorita es uno de los mejores mapas que han creado y déjenme decirle que no sé qué tipo de hongos se comió Alexia porque de ninguna manera este es uno de los mejores mapas que hayan hecho ni visto pero ¿saben qué? sí hay que empezar a hablar de esto vamos a hablar de Exposure donde es una instalación obviamente donde se ven los rusos aquí involucrados y donde podemos ver que el mapa es una especie de colina que nos va a recordar mucho a Damavans Peak de Battlefield 3 donde hay dos presumiblemente dos explosiones y por debajo también hay un túnel hay un centro de comando que está en la orilla de esta montaña también hay un complejo industrial que está en la parte superior y es un mapa que se siente bien pero realmente así que digamos que hayan mejorado muchas cosas con respecto a cobertura que es lo que siempre se le ha criticado a este título pues no tanto así porque si tú eres un veterano sniper que te ha gustado mucho lo que están haciendo con este título pues puedes estar dominando como si estuvieras martillando algo forjando el camino para tus compañeros cosa que les estamos presumiendo aquí curiosamente ¿no? así que es un mapa que bueno al menos se agradece que ya tengamos después de tantos meses de haber lanzado este título pues que tengamos algo de perdida aquí ¿no? vamos a hablar un poco de Evelina Liz que es la nueva especialista esta nueva especialista es curiosa porque es una ingeniero que tenemos a nuestra disposición un lanzacohete que es el G84 TGM que nos va a recordar a Look Up de Battlefield 4 este es un cohete teledirigido a distancia donde nosotros podemos estarlo moviendo como queramos tenemos una buena distancia para estar cubriendo ustedes podrán ver que al medio tenemos nuestro combustible y también tenemos una opción de Boost Boost para que pues obviamente le metamos más acelerador a este a este cohete y es sumamente efectivo para para estarse maniobrando la verdad es que es muy fácil estarlo maniobrando tiene buena durabilidad pero cuando ya pones el Boost realmente se consume más rápido el combustible obviamente esto no lo esperamos no esperábamos menos tiene un buen alcance como les digo no tiene buen daño contra la infantería eso es algo que me agradó mucho si quieres estar spameándolo para la infantería no te va a servir de mucho pero pues contra esos helicópteros o esos aviones que luego llegan a ser muy molestos pues van a ser una muy buena herramienta contra ellos algo que es particular es que bueno Liz no va a poder utilizar ni el antiaero tradicional ni el lanzacohetes tradicional porque pues obviamente no necesitas ese lanzacohete ni ese antiaero no tiene sentido ok en cuanto a los vehículos tenemos dos helicópteros el YG-99 Hannibal y el RA-88 Huron estos helicópteros tristemente más bien ahí no pude estarlos probando porque se llenaban muy rápido y pues bueno al final de cuentas ustedes los podrán ver un poquito en el gameplay pero pues no no los pudimos estar utilizando ya lo que si pudimos estar utilizando bastante bien fue la BCVM que esto esta arma nos va a recordar a la AS Val que nosotros teníamos en distintas versiones de Battlefield claro que si regresa en esta configuración donde sigue siendo letal a la distancia tenemos distintas miras obviamente que nos van a permitir obtener esos objetivos a larga distancia tenemos también distintos tipos de balas que bueno ya estarías tú decidiendo qué hacer yo personalmente me fui con balas pesadas y cargador ampliado también te puedes tener en el cañón inferior pues las distintas agarraderas puedes poner un tripi etcétera etcétera y también cambiar el cañón pero esta arma siempre va a estar silenciada en este caso esto pues es un arma bastante noble como la conocemos desde siempre tiene una cadencia bastante considerable es sumamente móvil y sobre todo tenemos dos modos de disparo un modo completamente automático y un modo único y en esta ocasión pues tenemos que es fácil para estarla manejando a largas distancias y es algo que también llama mucho la atención me gustaría que quizás tuviera un poquito menos de daño debido a que pues si es fácil de manipular pero pues en este caso pues yo utilice balas pesadas y entonces como que se entiende el tipo de daño que yo tengo pero pues si es sumamente notoria notoria para estar asaltando a distancias y sobre todo siendo silencioso me gustó bastante lo que estuvimos viendo aunque pues también pudimos probar la ghost maker que esta de nueva cuenta ballestas no se porque nos encantan tanto las ballestas aquí y esta ballesta realmente hace buen trabajo tenemos tres tipos de virotes tenemos el virote tradicional una hoja normal tenemos un virote explosivo que es bastante divertido porque tarda un poco en explotar al momento de hacer impacto se impacta un ratito y después hace su explosión la explosión puede utilizarse contra vehículos contra infantería y tiene un modo que se llama silencioso no se como se llaman estos virotes de hecho yo digo silencioso porque corresponde con lo que nosotros vemos con balas subsónicas y en esta ocasión a mi me gusta que bueno tanto el virote normal como el explosivo pues tienes que pasar un tiempo de recarga considerable para estarlo utilizando pero en el modo silencioso son cinco cartuchos que se introducen y tiene una cadencia un poquito más rápida no es un arma bastante divertida de estar utilizando no lo voy a negar es bastante divertida sobre todo porque no nada más vamos a tener miras de corto alcance sino también tenemos miras de mediano alcance y es bastante divertido ver como hay esa contrariedad no creo que tiene menos menos caída de gravedad que muchos rifles de francotinador pero bueno al final de cuentas es más difícil de estar pegando con esta cosa y hace un daño considerable dos tiros si no le das a media distancia dos tiros eliminas al personaje o uno en la cabeza y les digo es bastante divertida de estarla utilizando esperen que haya muchas cosas ahí interesantes al respecto de cómo se vaya utilizando en el campo de batalla esta nueva arma y entonces el feeling del juego realmente a mí me gustó lo que se siente obviamente ellos consideran también que hay que estar haciendo otras cosas de fondo y me gustó escuchar de su propia voz de estas personas de que están volviendo a trabajar también las voces porque las voces bueno al menos en español no sé qué vaya a pasar pero en inglés ellos estaban diciendo que la personalidad se podía mejorar y creo que volvieron a retrabajar ciertas voces que bueno esto va a llegar mucho más adelante no va a llegar ahorita porque esto del Zero Hour va a salir el 9 de junio así que ustedes lo están viendo nosotros lo jugamos el día de ayer ya para cuando estén viendo este video y esto ya lo estarían jugando el 9 de junio pues les digo en general el juego y con la mentalidad que estoy viendo yo aquí que algo me agrada mucho de esto algo me agrada de lo que estamos observando que sabemos que la crítica no faltó no hubo absolutamente nadie que no le diera unos buenos chanclazos a DICE y que les estuviera criticando lo que realmente se vio como una muy muy clara falta de esfuerzo y aquí me gustó la actitud de los chicos que bueno eran un caballero y dos damitas los que estaban ahí junto con este Freeman dándonos la información pero me gustó que no se veía una atmósfera nerviosa no se veía una atmósfera como que ah mira si tenemos que estar lidiando con todos estos vatos que nomás se quejan de todo que somos nosotros los que estábamos ahí y si no se nota que realmente como que se notaba esa seguridad y creo yo que con lo que estuve sintiendo en el desarrollo del juego en mi gaming creo yo que no tuve mal desempeño obviamente que eso también me lo voy a echar a mí como logro pero a lo que voy es que yo soy un jugador promedio un jugador que también llega a ser por debajo del promedio y tuvo un nivel de reacción bastante adecuado con las distintas situaciones que yo estuve claro que no puedo hablar de una manera más sencilla debido a que pues obviamente tenemos que utilizar lo máximo que tenemos y pues estuvimos jalando con la 3090 aquí todo este material pero considero yo que si sentí aún con equipo de gama alta nosotros sentíamos que había a veces ciertas bajas de desempeño aquí no lo sentí como tal y me permitió hacer muchas cosas que yo hubiera querido hacer y entre ellas me sentí bastante cómodo no me sentí para nada mal porque como ustedes saben el título lo disfruto digo las malas prácticas estuvieron ahí pero siento yo que hay cierta seguridad por parte del equipo para llevar a cabo esta transición ojalá que ustedes también lo reciban bien porque también hubieron muchas modificaciones en la interfaz sobre todo algo que me llamó mucha la atención es cuando nosotros utilizamos la tecla de tabulador ya tenemos un scoreboard que si bien yo estoy en contra de que en este título se le dé importancia al KD me gustó que salieran pues los galones me gustó que salieran más cuestiones como asistencias y demás y no nada más estuviera enfocado en KD porque el KD en un juego que se presume que es de equipo debería de desaparecer yo siempre he estado a favor de lo que habían hecho de Battlefront de cómo se presentaba eso y aquí creo yo que ya encontraron un punto intermedio que me es se me hace muy válido y al final de la partida también se nota el progreso que vas estando haciendo con tu Battle Pass como vas con la temporada como se van haciendo esas animaciones y me agradó bastante lo que yo estaba viendo aunque bueno a lo menos no sé si es esa emoción de querer que este título realmente arranque porque cuando esté teniendo un buen desempeño en sus equipos en sus equipos creo yo que lo van a disfrutar mucho y sí siento que bueno se echaron porras con el mapa de Exposure pero no nada más es el mapa de Exposure sino también Kaleidoscopio lo mejoraron nos mostraron imágenes no nos dejaron jugar pero en Kaleidoscopio aumentaron el nivel de cobertura que bueno si te quedas pensando oye suena muy bien lo que está pasando porque Kaleidoscopio es muy abierto tenemos muchas opciones para estar destrozando con los distintos vehículos estar penetrando esas defensas si tienes un equipo que es muy agresivo con vehículos pues ya prácticamente dominaste el otro al contrincante que no está mal digo se siente bien pero pues no se siente justo y este Kaleidoscopio nos lo mostraron brevemente y se veía muy muy bien lo que estaban haciendo con respecto a las distintas fases de cobertura quitaron también muchos de esos kioscos amarillos quedaron algunos claro que deben de estar pero algunos claves sobre todo en el centro de las algunas banderas pues los retiraron así que se me hace bastante interesante todo lo que estuvimos viendo y como les digo siento yo que la mentalidad está adecuada lo que yo vi pues lo disfrutó no puedo negarlo o sea si se agradece que nos inviten en lo que quieras y quisieras buscarle muchos errores pero yo me divertí bastante me divertí bastante en lo que estuvimos viendo se me hizo interesante en las dos armas que vienen les digo no pude probar el lanzagranadas no pude probar los helicópteros pero en general el juego se siente más pulido se siente como debió de haber salido al inicio pero aunque bueno fuera de ello y fuera de las cosas que estamos viendo con lo del Battle Pass con el nuevo especialista o la nueva especialista pues la última palabra la tienen ustedes pero personalmente yo me sentí bastante cómodo les digo no voy a seguir insistiendo con ello y creo que puede haber una oportunidad para que ustedes lo estén disfrutando así que bueno muchachos esto creo que ojalá le puedan dar la oportunidad para probar este nuevo parche que les digo va a estar a partir del día 9 de junio y me hagan saber sus comentarios a mi me gustó le digo me gustó bastante y bueno reciban un fuerte abrazo por parte de detrás de cámara y edición que es Gabi y el señor Pollo aquí enfrente que lo bueno de ser reviewer y ser gamer es que nuestra palabra vale nos vemos en la que sigue bye bye gracias gracias